¡Vamos a bailar! Se llama la cumbia del Caribe La gente de San Bernabé de Mostica Mi compadre Quique ¡Sube la banda! Toda la hermandad, toda la hermandad Siempre el corazón Cumbia, 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 cumbia ¡Y sé! El fantástico sonido Caricia ¡Vamos a ir a la cumbia del Caribe! Estábamos en el barrio Comando Mota Esta noche no me lo muevas papi Esta noche vimos tu señal y se dejó caer toda la flota La balota de los pitugos, los tozos, raza, locas El portas y el pantera El famoso zapatos Kiko Está sintonizando Ambiente Solidero TV En YouTube La banda loca siempre es Kachi Zamper La cumbia del Caribe ¡Qué bonita rola siempre cariciaron de corazón! Caricia Porque no somos aquí ni mucho menos allá Solo somos la maldita hermandad Juano, Alex, mi compadre, Johnny, Chucho, Ponzo, Elio, Spani, Armando, Pleito ¡El famoso de hoy! Caricia ¡Ja, ja, ja, ja! Esta noche, porque soy como soy Seré como seré Todos los vatos locos ley Siempre rifaré las tosos ley El famoso morse amigo Mi compadre Palomo Zombie Organización Eni Rubles Pandillero Y toda la bandita rosa loca de corazón El fantástico sonido Caricia La bachata de Twigio Compláseme por ahí mi compadre Juanito La bachata La famosa flaca la banda de Zamperna Siempre ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere ¡Oye, oye, oye, oye! Se llama la cumbia del Caribe ¡Qué bonita rola! Saludos para los pitufos de Zamperna La toso chachi guapa en el club de los regañados ¡Y seis! ¡Oye, mi compadre CCCC! ¡Sergio! ¡Celoba organización business! Una flor, un capullo Eso es lo más digo que es los banditos killers estantes El rubial, el argatillo, iguana Son unos bullos, siempre el corazón El famoso king Viejo borracho, pinche king Todavía te ríes, pinche king ¡Mira nomás! ¡O sea! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere ¡Vamos a aprovechar el 14 de febrero! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta noche todos los cafeteros de mi antica Sí señor, todos los chachilatosos Siempre te venimos a apoyar Caricieros de corazón, la cumbia de las palomitas de maíz Sí señor, vamos allá Toda la raza loca de corazón Esta noche, el famoso mingo Con la voz de artilla, que suena maravilla La organización es club de los regañados El famoso rufles Venga bonito Vamos a bailar Sal, sal, sal Caricieros Para el famoso Zuli Ya nos acompaña mi compadre Zuli La bachata de tú y yo Juanito Gósela Está sintonizando Ambiente Sonidero TV En YouTube El fantástico sonido Caricia Vamos a bailar, ¿cómo dicen? Caricia El famosísimo Sijimo Esta noche mi compadre Oso La organización vitre Siempre caricieros de corazón Somos sinceros pitujos de esa perra Quique sin zapatos, rayos, claca Pecarras, tortuga El pantera, cabo y pingüino Siempre contigo Caricia Dije Cumbia 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 El fantástico sonido Caricia Rico, rico perrón y sabroso esta noche La cumbia del Caribe San Bernard Por mi madre doy la vida A ver por ahí Cumbia 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 Cumbia